Y siempre me verán contento Aunque no cargo un veguetón Con los compás al chingazo Pues a ver que soy de acción Y no presumo lo de otro Lo que tengo lo gané Pues no ando detrás de gente Que me quiere ver caer Aunque de muy morro en las calles Debajo me inicié No me da pena decirlo Gracias a eso progresé Y en la escuela las materias No se me dieron muy bien Pero mi Dios abrió puertas Y en la casa la rifé Y vamos bien Ay con que Y si me ven paseando firme Los antros pa' disfrutar Después una abuela torna Con la más pa' cotorrear En una de esas Mi Diosito me supo bien cuidar Y gracias a las acciones Yo me las supe librar Mi familia atormentada Por lo que me iba a pasar No se preocupen No se preocupen jefitos No me podieron tomar Y ahora vamos por todo y más No se ocupa mucho más que hablar Dice que yo no voy a rajar Eso no existe en mis palabras Mi madre me supo aconsejar Eso nunca se me va a olvidar Ese oro nada fallará Los billetes pronto llegaran Y que se necesitan loco conmigo Y que se necesitan loco conmigo Y que se necesitan loco conmigo